¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vlog. Nos encontramos en este lugar turístico que se llama Hatunurumi. Y acompáñenos a recorrer este lugar. Vamos. Vamos amigos, como observan, este lugar, miren. Es una escalera que está subiendo desde más abajo. Y más adelante vemos una roca tremendo. Bueno, Hatunurumi en español es roca grande. Así que vamos a explorar este lugar. A ver qué cosas nos encontramos. Por ejemplo, miren amigos, allá hay servicio higiénico. Si vienen a este lugar. Todo lo que vemos allá. Como ven, hoy es espectacular este lugar amigos. Un bonito lugar para paseos familiares. Por ejemplo, aquí nos encontramos con la primera cueva que se encuentra en parte de arriba. Como ven. Y aquí también casi una cueva. Y más adelante nos encontramos también con una cueva. Parece son sus casitas de bizcachas, zorritos. Está impresionante este lugar amigos. Amigos, bueno, este lugar se encuentra en Pasos Huancavelica. Para que ustedes también pueden venir. Este lugar se encuentra en Pasos Huancavelica. Ahí estamos con la mancha brava. Están nuestros amigos. Y mi amigo que está detrás de cámaras. Hemos venido los cuatro. Y espero que este video les guste. Vamos a tratar de explorar todo este lugar, ¿ok? Aquí nos encontramos con el primer mirador, gente. Oh, mire. Podemos hacer un descanso aquí. Como vemos. Hay como pasamano. Barandas. Para que no te puedes caer. Tipo asiento. Acá puedes sentarte un ratito. A descansar. Es bonito. Miren amigos. Desde acá podemos observar todo este lugar. Es bonito. Miren. Ahí abajo está la carretera. Y más árboles. Miren. Estes árboles. Que están medio secos, ¿no? Como observan ustedes. Y por ejemplo, allá al fondo observamos una casa abandonada sin techo. Impresionante este lugar. Allá también al frente vemos tipo roca, cuevas, algo así. Bonito lugar, amigos. Y seguimos recorriendo, amigos. Vamos. Las personas que no están acostumbrados a caminar. A ver. Vamos por este lugar. Hay que entrar. Hay un caminito por acá. Y hay que seguir este camino. ¿Ok? Es una cueva. Es una cueva, gente. Vamos. Bueno. Les recomiendo a las personas que no están acostumbrados a caminar en este tipo de caminos. En este tipo de lugares. Les recomiendo que vengan con un zapato especial para caminar. Oh. Se ha habido una cueva, gente. Muy bien. Supuestamente son sus casitas de las bizcachas. Miren, amigos. Es una cueva. Como observan, solo es una cueva. Supuestamente es una casa de las bizcachas. Y vamos a salir de este lugar. También nos encontramos con segundo mirador, supuestamente. Impresionante. Allá observamos bosques, árboles. Más allá no vamos a entrar. Nuestro objetivo es llegar hasta esa roca. ¿Sí? Samarina. Samarina. Bueno, todas las escrituras aquí están en quechua. Samarina significa descansar. Continuemos. Un buen trabajo de los pobladores de este lugar, de las personas que han hecho estos grados. Tipo escalera. Y hay bastantes piedras chancadas en este lugar. Y si tú vienes con un zapato que no es adecuado para este tipo de lugares, pues es demasiado respaloso. Así que les recomiendo que vengan con zapatos de todo terreno. Cuidar la flora y fauna. Y bueno, hay que cuidar el medio ambiente. Conservar la naturaleza. También nos vemos, nos encontramos con un pequeño cueva. Uy, estos grados están muy altos. Uy, amigos, miren. De este lugar pueden ver. Qué hermoso es este lugar, miren gente. La roca. Y desde aquí podemos ver la cueva. Y en las puertas hay bastante pino. Unos, habrá diez pinos o menos. Así que vamos a llegar a ese lugar. Está un poco cansado gente. También, sigamos encontrando letreros gente. Ahí dice, cuidado con los animales. Supuestamente se refiere a los animales que habitan en este lugar. Las vizcachas, los zorros. También pueden ver conejos. Y aquí, otro letrero. Dice, piedra la calavera. Creo que se llama así esta piedra, esta roca. Pero, seguimos caminando. De este lugar pueden observar este paisaje. El primer mirador que estábamos observando se ve también genial. Pero, más, mejor se ve de este lugar. Las gradas, las escaleras que estábamos subiendo. Ahí se encuentra el primer mirador, el segundo mirador. Y las escaleras y la naturaleza. Y seguimos caminando. Ya gente, como les dije. Hay una planta de pinos aquí. Ya también. Supuestamente estas gradas están hechas de concreto, de cemento. Un poco de cemento. Y fácil para que dure pues este. Esta obra maestra. Ya encontramos gente. Tipo bosque. Hay pinos en este lugar, gente. Miren. Y aquí también, cueva de los oros, gente. Amigos. Se preguntarán. Solamente, muchas veces, he grabado de varios lugares. Y los comentarios decían que solo enfocamos y no decimos nada. Bueno, gente. Les voy a explicar que mi contenido no se basa en reportaje. ¿Ok? Mi contenido, desde el principio, se basa en blog entretenimiento. Así que, este es el blog. Y no tengo información de estos lugares. Pero, supuestamente. Con los letreros que encontramos aquí, cueva de los oros. Debe haber oro o tal vez antes, años más antes, han descubierto oro en este lugar. Y entonces es por eso que se llama Cueva de los Oros. O su nombre es Cueva de los Oros. Así que, bueno, amigos. Vamos a ver. Podemos observar en este lugar. Bastantes. Creo que son. Creo que viven aquí, lo sabes. A ver, un poquito más adentro. Y no puedo entrar más. Porque. Podemos observar aquí. Siempre pagando. Haciendo pagos. A la tierra. A estos lugares. Y. Eso es todo, gente. Vamos a. Seguir escalando. Uy, esto está muy estrecho. Y las gradas. Son más grandes. Y cortos. Más estrechos, gente. Uff. Amigos. No apoyarse demasiado a estos. Porque. Es demasiado. No es tan resistible. Ok. Solamente es. Anticaídas. Anticaídas, diría yo. O sea, de emergencia nada más. No es que. No es para apoyarse. Nada. Uff. Miren. Miren de este lugar, amigos. Este. La roca. Pueden observar. Uff. Amigos. Imagínense subir allá. Esos lugares. Supuestamente en esos lugares habitan mis cachas, gente. Vamos a esta más arriba. A ver hasta dónde nos llega. Hasta dónde nos lleva. Este camino. Uff. 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 Amigos. Me equivoqué. Eso no era segundo mirador. Esto era el segundo mirador. Podemos ver desde aquí, gente. Uff. Voy a acercarme un poquito más con cuidado. Amigos. No se atrevan a tanto. Uff. Gente. Desde acá se puede observar. Más. Espectacular, gente. A ver. Con cuidado. Ahí está mi. Mi amigo. Que se ocupa de las cámaras. Va a enfocar todo. Esos lugares. Como ven. Observen este lugar. Y así que pueden ver hacia abajo. Miren, gente. Hay gradas. Es un mirador tremendo, gente. Tremendo. Podemos también. Podemos ver allá. Nuestros lugares. Hay un pueblito. No estoy informado cómo se llama ese pueblito. Pero más allá, mira, también. Hay una antena. Podemos ver. Podemos ver esos lugares. Vamos. Vamos. Uff. No creo. Puedes cortar ahí. Uff. Con cuidado, amigos. Uff. Aquí podemos ver tipo chocita, gente. Uff. Merendana pata. Amigos. Aquí encontramos otro letrero más. Es muy lindo observar estos letreros en cada parte. Y así especifica qué, cómo se llama, de esos lugares, de los objetos. Así que esto es Merendana pata. Supuestamente significa, no sé, un descanso para hacer meriendas. Aquí encontramos tipo mesa. Con su chocita, obviamente. Pero la gente no es tan cuidadoso, mira, con el medio ambiente. Y tratan de dejar su desperdicio ahí. Así que vamos, continuamos. Mira, amigos, podemos ver desde acá esa roca. Se observa tremendo. Y continuamos. Hay bastantes más árboles plantados en este lugar. Y al frente podemos ver también otra roca. Vamos. Bueno, amigos. No sé hasta dónde sube este lugar. Ya tengo, ya estoy ansioso de llegar hasta... Uy, amigos, mira este... Este cueva. Con... Con su puerta. Creo que han acoplado... De Icho. En otros países creo que le conocen como paja. Y podemos ver este lugar. Supuestamente es una casa también de unos zorritos. Vizcachas, conejos, o... No sé qué puede haber en este lugar. Continuamos, amigos. Miren este lugar, gente. Estas plantitas. De otro... De otro nivel. En este lugar hay bastantes... Ajá. Hay bastantes espinas. No me voy a dejar. Y... Sube hasta más arriba. Y amigos... Nos comentan que falta poco. Y... Sigamos caminando. Ahí está. Llegamos al sol. Estaba haciendo frío. Porque más abajo estaba corriendo viento. Y aquí corre menos viento. No sé a qué se debe. Creo que en este lugar cambia el clima. Es hipolar como mi ex. Allá observamos. Bosque de pino. Vimos caminando. Uy, desde acá. Ya estamos casi en la cima de esa roca tremendo que hemos visto desde... Desde abajo. Uf, gente. Entiendan que es cansado. Está muy cansado. Y amigos... Encontramos... Segundo... Lugar... De este... Merenda. ¿Cómo se llama? Merendanapata. Mira, amigos. Puedes descansar. Puedes sentarte. Todo es artesanal. Los asientos... Son de madera. De palos. La mesa. Y el techo para que el sol no te puede quemar. También la lluvia a veces cae, ¿no? En esta zona, sí. Para que no puede pasar esas cosas. Así que seguimos continuando. Ya estamos en la cima. Estamos llegando a punto de llegar. Vamos, continuamos, gente. Vamos a subir. Llegamos, gente. Llegamos a la cima. De esta roca. Uf, es impresionante. Amigos. También hay camino por este lugar. Como observan. Uf, mirador rincón. Allá. Este es el mirador principal, gente. Hay un letrero que dice mirador principal. No sé. Tal vez el audio va a salir bien. Porque en este lugar está corriendo demasiado viento. Así que, amigos, miren. Por acá también hay un camino. No sé hasta dónde nos lleva este camino. Tratemos de subir. A ver este lugar. Bueno. Allí corre menos viento. Tipo escalera. Creo que estaban comenzando a hacer las gradas también. Demasiado más arriba. A ver, con cuidado. Un poquito más arriba. A ver. A ver. Ahí nomás. Bueno, gente. Un poquito más, ¿ok? Digo, gente. Wow. Subimos. Con cuidado. Lleguemos hasta este punto, amigos. Hasta el mirador principal. Al frente podemos ver. Más. Cerros. Y ya no vamos a llegar a ese lugar. Porque... Uf, estamos cansados. También más arriba no podemos llegar porque no tenemos... Equipos. Ok. Continuamos. Vamos a subir. Tranquilamente. Siempre. Precabidos también. Vamos a subir sin protector, protección. Alguno. Nosotros somos... Ya estamos acostumbrados a subir. Este tipo de... Nosotros practicamos este tipo de deportes. Uf. Hay que subir más gente. A la cima, ¿ok? Uf, amigos. Ah, la bestia. Amigos, de este lugar, qué hermoso se ve. Un poquito más arriba. Aquí. Uf. Amigos. Miren. También tipo baranda. Hoy vamos a observar las motos. Se encuentran bien. Allá. Amigos, ahí está. Todo bien. Todo correcto. Gente. Desde acá. Ya miren. Como están observando ese lugar. Es Pasos, amigos. Distrito de Pasos. Y nosotros nos encontramos en este... En la cima... De este... Tremendo roca. En estos precisos momentos. Necesito un dron, amigos. Así que... Colaboren con su suscripción. Compartan el video. Así para comprar mi droncito. Apóyenme, ¿ok? Dejen su like. Comenten. A qué otro lugar podemos ir. Porque... No conozco demasiados lugares. Y como les dije. Es un vlog. Y no es un reportaje. Uf. Es hermoso, gente. Nunca había venido a este lugar. Y pues... Me trajeron mis amigos. Y... Aquí estamos. Disfrutando de esta aventura, gente. Así que... Culminando con este video. Bueno. A ver. Exploramos un poquito más. Acá. Porque se puede ver más... Se puede ver más gente. Hoy es hermoso. Tremendo paisaje, gente. Uf. Así que, amigos. A ver. Tal vez... El audio no va a salir bien. Porque aquí corre demasiado viento. Y pues, amigos. Me despido de todos ustedes. Cuídense. Suscríbanse. Más que nada. Apoyen al canal. Así que... Nos vemos en el próximo vlog. Chao, chao.